Hola amigos, en esta ocasión iremos al noroeste para hablar de un antiguo convento virreinal prácticamente desconocido, a pesar de que hoy su nombre nos resulta bastante familiar. Me refiero al convento de San Joaquín. Ubicado en la actual calle de Santa Cruz Cacalco, muy cerca de la avenida Río San Joaquín, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando en febrero de 1689 los carmelitas fundaron el convento de San Joaquín mediante una cédula real otorgada por el rey Felipe IV en 1661, pero dicha cédula no estaba destinada a fundar dicho convento. El proyecto original era fundar un convento carmelita en Orizaba, a medio camino entre Puebla y Veracruz. Sin embargo, la cédula real fue otorgada para fundarlo en Cholula, Tlalpan o Tacuba, por lo que los carmelitas buscaron cambiar la sede a Orizaba, obteniendo el permiso del virrey, más no así de don Diego Osorio y Escobar, obispo de Puebla y de quien dependía la sede de Orizaba. Los carmelitas pensaron como segunda opción en Cholula, pero también ahí tuvieron problemas, por lo que finalmente se decidieron a fundarlo en Tacuba. La construcción del templo y el convento comenzó en 1689 y terminaría hasta 1748, resultando un majestuoso conjunto de estilo barroco y con aspecto de fortaleza. Ocupaba un área de 10.000 metros cuadrados, contaba con cuatro claustros, enfermerías, una gran biblioteca, sala de profundes y una gran huerta. El convento funcionaba también como colegio de artes y filosofía, donde se preparaba a los frailes en un ambiente entonces alejado del bullicio de la ciudad. El convento funcionaba durante toda la época virrenal y parte del siglo XIX, hasta que en 1861, y debido a las leyes de reforma, fue fraccionado y vendido. El edificio conventual fue adquirido por un extranjero de apellido Schaffino y más tarde por un alemán de apellido Arman, mientras que la gran huerta fue adquirida por un anticuario estadounidense, y a finales de dicho siglo fue habilitado como cuartel. En 1902, el padre Pedro de San Elías adquirió la iglesia y parte del antiguo convento, para instalar ahí el noviciado y comenzar así la restauración de la provincia carmelitana de San Alberto de México. Se cree que el padre Pedro adquirió la sección del convento anexa a la iglesia, por lo que desde entonces, iglesia y convento volvieron a quedar unidos como hasta ahora. Años más tarde, en 1914, los carrancistas entraron a la Ciudad de México y ocuparon el convento como cuartel, saqueando todo lo de valor que aún tenían, usando sus cinco grandes campanas para fundir moneda, vendiendo muchas y valiosas pinturas, arrancando el viacrucis de azulejo y destruyendo el piso de mosaico y cantera. En 1935, el hermoso retablo barroco del altar mayor fue retirado y llevado a la parroquia de San Cosme y San Damián para evitar así su destrucción. En 1942, en parte de los terrenos del antiguo convento, se fundó el panteón francés de San Joaquín, mientras que la iglesia y el ex convento quedaron en poder del ejército hasta el año de 1955, cuando se le entregaron al arzobispado de México, que a su vez se lo devolvió a los carmelitas, que comenzaron a restaurarlo desde entonces. La restauración se intensificó desde 1981, coordinada por el padre Gerardo López Bonilla, experto restaurador y vitralista, y cuyas obras decoran hoy algunas puertas y ventanas. Hoy, el ex convento de San Joaquín luce un aspecto sobrio pero muy bello, y se dedica a preparar sacerdotes y a recibir retiros espirituales, por lo que bien vale la pena visitar y redescubrir esta desconocida joya virreinal de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.